En Venezuela era el llaro, me van a atrancar. Coño, que se jode, ¿qué es lo que usted quiere? Y el tipo que le iba a llevar, venga ahí, vamos a la otra seguridad, y se le van a atrancar. Y en la lluvia, o sea, no, porque ni tienen puesto ese tigre. Pero no es para eso.